¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi sazón tapatillo. El día de hoy les vamos a compartir en este video cómo hacer una figura de fondant o un cake dopper comestible. Estaré realizando el personaje de Gecko de Héroes en Pijama. Comencé espolvoreando un poco de fécula de maíz sobre el tapete de silicón para poder extender de una forma más fácil fondant en color verde. Una vez que ya está extendido, voy a trazar sobre él una figura que quede ovalada. Lo estoy haciendo a tanteo. Estoy utilizando la puntita del cuchillo para cortarlo y que quede mejor definido. También pueden utilizar un exacto. Retiraré el sobrante de fondant y aquí tenemos esta figura. Ya está ovalada. Lo único que estoy haciendo es acomodarla para que quede más perfeccionada, que no se vean esas orillitas donde hice el recorte. Voy a colocar un poco o a espolvorear un poco de fécula de maíz en la pieza. Porque la voy a colocar en la charola para evitar que se pegue. Voy a extender más fondant en color verde para sacar otra figura igual ovalada. Pinté también fondant en color carne. Voy a extenderlo para también sacar una figura en forma también ovalada. Pueden observar que tomé la figura en color verde para guiarme más o menos de qué tamaño necesito el otro óvalo. Esta figura simulará ser parte del rostro que sobresale de la máscara. Con esta herramienta puntiagudita de herramienta para fondant o el esteca, voy a hacer una línea que quede curva para simular la sonrisa. Ahí se alcanza a distinguir como lo hice. Y la voy a colocar sobre la figura en color verde. Ahora voy a tomar un trocito muy pequeño de fondant en color carne para hacer la nariz del personaje. Estoy haciendo o formando una bolita. Estoy dando unos toquecitos nada más para aplanarla un poco. Y ahora voy a colocar la nariz para ir acomodando cada una de las piezas como las voy a querer. Para los ojos extenderé fondant en color blanco. Después voy a trazar una figura un poco redondeada, pero de la parte, lo que sería del lagrimal de los ojos, ahí lo voy a dejar completamente recto. Nada más la parte superior va a quedar redondeada. Antes de cortar otra pieza igual, la voy a colocar sobre la parte verde. Para ver que quede proporcionado de acuerdo a lo que es el rostro del personaje. Y ahora con esta misma la voy a utilizar para trazar otra figura sobre el fondant que quede del mismo tamaño. Ahora sí, retiro la pieza y voy a recortar completamente. Después voy a colocar una sobre de otra para confirmar que quedaron del mismo tamaño. Para darle color a sus ojos voy a utilizar marcador de tinta comestible. Lo estoy utilizando en color verde. Estoy marcando primero el área del iris. Voy a ir pintando de poco a poco. Si les gusta lo que compartimos y les es de utilidad, por favor apóyenos dándole me gusta a este video. Dejando su like, nos manifiestan que es de su agrado y nos animan a continuar con esta labor. Y después con marcador de tinta comestible también voy a estar rellenando toda la parte del centro en color negra. Eso es para darle forma a la pupila del ojo. Ahora voy a volver a retocar solamente unos retoques en color verde. Para que se distinga aún más. Lo voy a poner sobre la figura para que puedan observar cómo va quedando. Después voy a hacer lo mismo con el otro ojo. Y para pegar cada una de las piezas utilizaré un pincel y pegamento comestible. Ahora voy a colocar un palito de madera, una brocheta. Esto lo hago para que la imagen pueda sostenerse sobre el pastel. Extendí fondant en otro tono de color verde. Un verde limón. Y voy a trazar lo que serán sus cejas. Aquí las dos cejas van a quedar desiguales. No van a quedar una igual que otra. Así es de que solamente estoy sacando unas tiras. Aquí pueden observar. Voy a retirar el sobrante de fondant para que lo puedan ver. Son como unos rectángulos pero muy delgados y alargados. Después voy a hacer la otra figura para la otra ceja que le hace falta. Ahora voy a trazar una figura un poco redondeada de ambas orillas. Para colocársela en la parte superior donde está la cabeza. Esto simulará hacer la textura que tienen los lagartos. Y una vez que ya tengo todas las piezas, las voy a pegar con pegamento comestible. Voy a poner unas pequeñas pinceladas. Decidí ponerle un palito más, una brocheta de madera más para que pudiera quedar sostenida sobre el pastel. Y no se fuera a doblar porque el fondant es muy blandito. Y listo ya tenemos la figura del personaje de Gecko de Héroes en Pijama. Si les gustó este video, denle me gusta, déjenos su like, déjenos su comentario. Y suscríbanse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que les avise cuando haya video nuevo. Compartan este video en sus redes sociales. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.